La mejor campaña que puede hacer una persona para ahorrar dinero es modernizar sus aparatos, que tengan aparatos de última tecnología, que ahorren electricidad. Nuestros productos tenemos funciones que lo ponen muy muy fácil, por ejemplo en el caso de los termos eléctricos solamente con activar la función ECO ya se obtiene un 14-15% de ahorro en la factura de la luz. Al pensar en los demás piensa en ecología, piensa en planeta, entonces pensará en un equipo que no tendrá que ser el más barato del mercado, sino que tenga las mejores prestaciones, porque estás pensando en mucha gente, no estás pensando solo en ti. Uno de los compromisos que tiene el grupo Ariston es, en el año 2022, conseguir que el 80% de los puntos que están en nuestro pedálogo estén en el máximo nivel de eficiencia energética.